El evento se llevará a cabo en el auditorio municipal El día domingo 28 de abril de este mes, el próximo domingo No se pudo hacer el sábado, se iba a hacer el sábado 27 Pero debido a que hubo unos problemillas de fuerza mayor En los que no podía decidir Y nos tuvieron que aplazar el evento para el domingo Pero no se preocupen, la masterclass ya no va a ser viernes, va a ser el sábado El sábado 27 de abril ya va a estar la masterclass El estudio de baile ya está, solamente que no lo he confirmado Porque son dos estudios de baile los que están a consideración Pero ya nada más voy a ver cuál es el que conviene más Y ya ahí les estaré poniendo en el evento en Facebook En qué estudio se llevará la masterclass Y los horarios Habíamos dicho que iba a ser de 5 a 7 Pero igual ya viendo se puede cambiar Ustedes estén al pendiente ahí en el evento en Facebook Y ya para que vayan Confírmenme, de hecho ya el cupo ya está casi lleno Ya son poquitos los lugares, como 5 creo Pero si hay alguien más que quiera asistir a la masterclass de Gintun Y aún no me ha dado sus datos así Pues díganme, pásenme nada más un nombre completo Asegurando que van ahí Y ya con eso el costo es de 25 pesos Tomen o no tomen la clase Y pues el domingo vamos a iniciar el evento Con la G4 Ya para que todos los chavos que quieran ver la G4 Y también los participantes Este, Titi, FireEc, Tecto, Loque Para que lleguen puntuales Porque iniciamos Después de la categoría G4 Vamos a empezar con la categoría libre La categoría libre pues ya entran foráneos Y locales O sea que sin importar la categoría Sea gold o sea libre o sea silver No importa Y ya después vamos a cerrar con lo que son las eliminatorias El 2 vs 2 Para rumbo a Chihuahua Y también ahí en intermedio de las categorías Pues ya se van a llevar a cabo los demos de los jueces Lo que les voy a mencionar son los dos también ahí La G4 va a ser gratuita Este Ya saben Para que pues también lleguen puntuales En serio por favor Porque obviamente pues El auditorio municipal lo tenemos Determinado tiempo Y pues no queremos que luego Se nos abaste el tiempo Y no podamos finalizar el evento El costo de la inscripción del 2 vs 2 Es de 100 pesos por pareja La entrada está en 20 pesos Para todo el público en general y dancers Y la inscripción de la libre Este está en 50 pesos Para que pues ya saben También Giptum andará llevando por ahí este Un poco de su mercancía Que son pants y sudaderas De la ropa Para los que ya saben pues que Que vende ropa Este pues va a estar llevando ahí el evento Para los que quieran comprarle Pues ya saben Este Llévense dinero Va a haber premios Va a haber premios En los primeros lugares Segundos también a lo mejor Sí Es cierto Sí va a haber Va a haber este Va a haber un after party Pero ese ya va a ser este Para los que vayan a A la masterclass Bueno igual si no Pues de todo no más pueden ir Ya ahí se pueden comunicar con Fran Y el otro El otro staff Él ya sabe más o menos la Pues la dirección y todo Ya sabe cómo está el show del after Yo la verdad no estoy muy enterado de eso Nuestro panel de jurado Está conformado por Divi Que es la coordinadora de Emotion Del Distrito Federal También está del Distrito Federal Genesis de la Meps Crew Giptum Que va a estar dando su masterclass Sábado ya saben Crowe De la ON Style Y va a estar Typhoon De los True Dancers De aquí de Morelia Y ese es nuestro panel de jurado Va a estar de DJ Este Otto Ya todos saben que es nuestro DJ aquí Ya publicó Como Dos, tres Este Sets Ahí de lo que Va a estar poniendo para el evento Para que se pongan a ensayar Bueno y pues Aprovechando este video Justo aquí Voy a hacer este sorteo De lo que van a ser las batallas El día del evento De la G4 Y pues Justo aquí Tengo un vaso De cristal Donde están los Los cuatro papelitos De los chavos De la G4 Si los ven Entonces este Voy a sacar Dos papelitos al azar Para que se caen los cuatro Y pues Los que salgan Serán la primera La primera batalla Y a los otros la segunda Vale No cae mi mano El primer papelito es Tecto Sb Tecto Tecto Contra Otra vez Lo que No es cierto No Esta vez no Ahora es Titi Tecto Contra Titi Titi Si se ve Titi Bueno va Tecto Contra Titi Por lo cual Los últimos dos papelitos Pues Ya ni Sacarlos Es este Loki y Firek Saco para que vean Que no hay transo Lo dicen Ah puto Todos decían Tecto Y Titi Pero no Aquí está Firek Firek Contra Contra Lo que Si lo que Está bien Contra lo que Se ve Y bueno Pues así van a estar Conformadas las batallas Y pues El sorteo Del dos versus dos Se llevará a cabo Ya en el evento Este Les voy a decir Cuáles son las parejas Confirmadas hasta ahorita Es Lo que Yemane Firek Yaber Tecto Y yo Killer Y Fran y Alex Son cuatro parejas Confirmadas De las cuatro Solo una va a ganar Obviamente Y se va a ir para el nacional A Chihuahua Y pues Una cosa más Ojo Por favor Va a haber cero tolerancia Con los precios Los precios Llevan anunciados Un buen rato El evento En Face Como para Que anden Con sus cosas De que De que no traen dinero Que los deje Participar gratis Y así Y bueno Pues obviamente Pues Este Esto será Para cubrir Los gastos del evento Y para Poder apoyar A la pareja Que gane Para irse al nacional Y bueno Por Por este video Ya sería todo Si tienen más dudas Pues refiérense A mí O A Fran Que somos Los coordinadores Oficiales De Inmotion De Morelia Michoacán Y pues Escríbanos en inbox Si sí Pues nos vemos ya El domingo Para todos los Los de aquí Los Dansefranios El domingo Y algunos los ve El sambo